¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas! 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 ¡Dale! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, hoy en el video de hoy está súper divertido porque esto fue la última vez que fuimos a hacer snorboarding acá en Pensilvania, ¿no? Sí, eso es Pensilvania. Obviamente grabamos un poco de nuestra experiencia y luego lo que vamos a hacer es mostrarles cómo o sea la indumentaria adecuada que necesitan para ir a hacer snorboarding. Tampoco es que hacemos cosas así asombrosas como saltos. Estamos aprendiendo. Pero sí queríamos compartir qué usamos nosotros para vestirnos, para poder sobrevivir en el frío y disfrutar de la actividad sin congelarnos. ¿Qué quieren hacer ahí? No se muevan. Y comencemos con la pasarela a los shows. Podría ser. Para estar bien abrigado es mucho más importante usar varias capas de ropa fina que una sola capa de ropa gruesa. y ¡Gracias! 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 ¡Cayeré de nuevo! ¡ivan terrible! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué pasó? ¡Se caí! ¿Venías nos bordeando como una campeona? ¡Se le cruzó un copo de nieve! ¡Nos bordeando así! ¡No se quedó mi culo! ¡Uhhh! ¡Mira! ¡Ese se voló! ¡Mira! ¡Mira! ¡Alma! Íbamos a tomar un café o algo por el estilo un chocolate pero íbamos a estar la gente comiendo hamburguesa y bueno, finalmente terminamos comiendo algo comieron hamburguesa pegó un poco de pollo y hice una papa frita que estaba media media pero bueno y ahora vamos a ver si subimos un poquito tenemos ganas de ir arriba de toda la montaña pero el problema es que somos principiados no podemos ir al tope de la montaña no con esto con las entradas que saqué así que quedará para la próxima por ahora vamos a tomar igual la rosilla subir un poquito ahí no sé si se verá muy bien porque como de noche es de noche y eso que son las 6 de la tarde ¿eh? ¿a dónde? ¡claro! ¡obvio! vamos ahí, vamos bajando despacito bajamos despacito ¿qué nos puede pasar? ¿cómo que no? la gente que va pedindo se cae ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿ve? pero bajás para allá ah no, si subí así nomás bajamos despacito me subí así medio de prepo a la silla estoy subiendo mucho y después tengo que bajar para allá así que planeo caerme varias veces sinceramente ¡oh no! mucha velocidad la que tomas ¡oh no! mucha velocidad la que tomas ¡oh no! ¡oh no llegamos abajo! ¡oh no! 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 ¡ahhhhh ¡oh no! ¡ahhh! 1 2 2 3 3 4 7 8 9 10 14 15 15 15 Aparte la nieve esta dura, como diría mi amiga Patricia, esta dura y ya no se puede controlar tanto la tabla La velocidad, claro Y se aplana mucho y se va muy rápido así que... Me habrá visto pasar así Así frené también Casi se choca con uno Fue muy gracioso porque se agarraron los dos Estabamos así casi, nos mataban los tres Antes de hacer eso, no lo haré No lo haré Escribiros El Bueno, vamos a hacer la última de la noche, de la tarde en realidad, son las 7 y media, pero ya está muy oscuro, estamos cansados, tenemos que devolver las cosas y tenemos que volver a casa. Así que, bueno, que es la última. Vamos a salir Milce. Cuidado a los niños. Se me cruzaron y me caí, tengo que caer, sí, vamos. Bueno, divertido, doloroso, frío y caluroso a la vez. ¿No vamos a casa? Sí. Vení. No, 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 no.